Vamos a continuar con la promesa de las banderas, orgullosamente presentes muchos de los padres de los chicos que en cada uno de los establecimientos educativos de Pico Truncado estuvieron presentes para llevar una ceremonia de la cual no se olvida uno jamás en la primera etapa escolar. En esta oportunidad estuvimos visitando la escuela número 40, la escuela provincial número 8 Capitán de los Andes y también la escuela especial número 3. Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera, las fogatas de este amor me encienden solo en la primavera, no me pidas olvidar, no me pidas desamar, desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño, volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará, la sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos, llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino, nada de lo que viví se ha muerto, en tanto en tanto yo siga vivo, la verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad.